Bueno, para terminar en el coro de alumnos de los canales, en la parte de la cura de los canales y de los bus. Y con esto, aprovechamos para hacer la gran parte de la iniciativa que he tenido con este concierto y todas las que he prestado con esta iluminación, el bar y demás. Una vez terminemos, no hay prensa que seguir disfrutando del ambiente por aquí. Nada más. Noche hermosa, noche ideal, la luz de recordar. Noche, cada noche es mi mar, ¿cuán lejos estás de mí? Por las latas queridas jamás hay que volver, su lluvia lo grito yo pensando en lo que fue. Por las latas queridas jamás hay que volver, su lluvia lo grito yo pensando en lo que fue. Por las latas queridas jamás hay que volver, su lluvia lo grito yo pensando en lo que fue. Noche, cada noche es mi mar, ¿cuán lejos estás de mí? Por las latas queridas jamás hay que volver, su lluvia lo grito yo pensando en lo que fue. Por las latas queridas jamás hay que volver, su lluvia lo grito yo pensando en lo que fue. Noche.